En estos momentos se va a producir ese homenaje y la retirada de la camiseta de Nico Ricciotti a este dorsal número 5 ya por siempre en la historia. El tiro no entra, el rebote es para Salvo. Corre ya Dreamland Gran Canaria. Salvo encuentra un camino al aro. Miki salvó. Bestia. Animal. Salvaje. Prusino la pone para quien para nadie porque pronto fue el aro y recupera Lenovo Tenerife. Deca Martelinho. Bien para Elgin. Con tercera asistencia de Martelinho Huertas a una de la historia. Está buscando su derecha de manera concienzuda. Viene Caime. Se mete entre dos. Se para Caime. Hombre al suelo. Se ha hecho daño. Se ha hecho daño a la rodilla. Se ha hecho daño a la rodilla Caime Fernández. Y ahora ya Calacovic. Acaba de estar a la COVID. Expulsado ya Calacovic. Caime, por favor. Bueno, lo de Caime Fernández es lo que nos preocupa ahora mismo. Se ha hecho mucho daño a Caime Fernández. Ojalá nos equivoquemos, pero tiene muy mala pinta. Con el Abromaitis. La pide dentro a Brusino. Brusino va a recibir la ayuda de Guio Sermadini. Sigue Brusino. La pone dentro para Lammers. ¡Qué bien movido! Hay canasta y falta personal sobre Ben Lammers. Era una clásica. Slotter. Slotter dentro para Zurna. Se marcha de todo Zurna. Un canasta de John Zurna. Falta personal de Elgin Cook. Desde el sótano ha tirado esa pelota. Veirá. Mira, mira, mira. Qué canastón. Marcelinho conecta con Sastre. Y viene a buscar el bloqueo de Tina Bromaitis. Marte para Guio. Aquí está. El récord, señoras y señores. En la historia. Don Marcelo. Tiempo. Huertas. Parabéns. 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 Qué emocionante. Récord histórico de asistencias en la Liga Andesa. 2.897. Se para el partido. Es que por el sepie, ¿no? Es que 2.897. Porque acaba de superar a nada más y nada menos que Pablo Lasso Biurrum. Rebote, Miqui salvó. Se puede poner por delante Dreamland Gran Canaria. Surna de 3. Lo ha vuelto a hacer. Surna desde más allá del arco. Primera ventaja del partido para Dreamland. Veirán. Qué bueno, John. Oiga, Nico Brusino. Falló Marcelinho. Puede seguir estirando su ventaja. Ahora Dreamland Gran Canaria. Yabineíza a una mano. La revienta el tanque de Illinois. Aguanta Marcelinho. La quiere buscar adentro para Guio Servadini que está con Landesfer. Una y otra vez se para la de Kavien para Guio. Levanta el tiro. Anota. Falta personal. Lo hace de memoria. Con los ojos vendados. De espaldas. Sin mirar. Marcelinho para Guio. Una y otra y otra vez. Por el suelo Farrán Basas. Aguanta Marcelinho. La pone para Cook. Cook en la esquina. Abromaitis de 3. Abromaitis. Triple de Pima. Abromaitis. Y esto está en un punto, señoras y señores. Quiere detener. El bloqueo con el Jim Cook. A Slaughter. Para querer marcharse de Slaughter. Aguanta Kyle Guy en el mano a mano. Guy, Guy desde ahí. Me llamo Kyle Guy. Y vengo a ganar el partido. Triple de Lenovo Tenerife. Juega. Mira, mira, mira. Abrio Alvisi. Slaughter. Slaughter para Alvisi. Vuelve la pelota a manos de AJ Slaughter. Se quiere marchar. El tiro de 3. ¡Duelo en OK Corral! ¡Bank! ¡Bank! ¡Slaughter! Y la tiene Alvisi que cruza como una centella divisoria en bote. Viene Alvisi buscando la penetración. Alvisi atabla canasta. Canasta de Alvisi. Canasta de Drimblanc Gran Canaria. 92. 92. Y ahí Aroma. Prórroga en el Santiago Martín Beirán. Será Marcelinho el que la ponga en juego. Marcelinho buscando un compañero. Sigue Marcelinho. A la caza de Abromaitis. Recibe a Abromaitis. Abromaitis para ganar. Falta. Falta sobre Abromaitis. Falta sobre Abromaitis. Con el partido terminado. Bueno, hay que ver si es dentro de tiempo. Ahí va Abromaitis, el primero dentro. Anota Abromaitis. El segundo no lo mete. Ahí está John Surna desde ahí. ¡Zurna! Casi la mete John Surna. El derbi canario se queda en San Cristóbal de la Laguna. 93-92. Qué partido descomunal. Acabamos de ver, Beirán.